Un hombre de mediana edad trató de ligar con mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña de 14 años y yo de 18 años volvíamos a casa de nuestros padres en Estados Unidos. Y cuando subimos al avión, un hombre se acercó a mí y me preguntó si podía cambiar de asiento para sentarse junto a su hija, mi hermana. Primero pensé que estaba confundido, así que le pregunté de qué está hablando. Se enfada y dice que esa es su hija y que tiene que sentarse al lado de su hija. Me pongo como una fiera y le digo que se vaya al diablo ya que es mi hermana. Él gruñó algo y se fue corriendo. Le hice una señal a la azafata y le conté el encuentro y por suerte nos tranquilizó a mí y a mi hermana que estaba temblando, diciéndonos que estarían pendientes de él. Mi hermana tiene 14 años, es una niña y este extraño hombre intentaba hacerse pasar por su padre para sentarse a su lado durante todo el vuelo. Me hace hervir la sangre que estos hombres existan y me duele el corazón pensando en la frecuencia con la que esto ocurre y en las veces que estos asquerosos tienen éxito. Y no te olvides de suscribirte. Y no te olvides de suscribirte.